¿Cómo estás? Recógeme estas cosas que todavía me está colgando. ¿Cómo están? Me imagino que cuando me levantes quedo sin fundillo blanco. No importa, me veo lo más bien, ¿verdad? ¿Dónde está la gente soltera? ¿Están bien? ¿Están bien si la gente es soltera? ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Casados! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo cambió el tono de la voz? ¿Ustedes no? ¿Cuándo oye? ¡Solteros! ¡Casados! Necesitamos algo que yo conozco, ¿sabes? Algo que se puede llamar chaco, chaco. Un chaco, chaco. Bueno, ¿dónde están las parejas aquí? Las parejas, vengan. ¿Dónde están los que llevan muchos años de casados? ¿Sabían? ¿Cuántos años? ¿Ah? ¡15 años! ¿Y usted cuántos años? ¿Ah? ¡19 años de casados! ¡Usted cumple hoy 42 mal años! ¡Vamos a darle un aplauso, señores! ¡Eso es un aguante, sí! ¿Qué? 42 años. ¿Ese es su galán, el que está ahí? ¿A dónde? O sea, que dejó el galán en casa. Ya cumple 42, pero dejó tirado. Mire, señora, pues yo le voy a contar un chisme. Mi papá, aunque en este momento está encamado, tiene 94 bellos años, y está con una señora que es mi mamá, que tiene 74 años. O sea, que mi papá no es sanga o nada, porque se metió como una jovencita. Pero sí. Llevan 54 años de casados. Y cuando me dio a mí por escribir esta canción con un amigo, me acordé de mi papá. Porque hasta el día de hoy, mi papá, tú le preguntas por mi mamá y te dice, ella está buenísima. Por eso escribí esta canción, porque la conoció jovencita y todavía le regalas rosas y margaritas. ¡Sí! 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 Salud porque estamos bien Salud porque respiramos Que estoy bonita Tanto gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes de antes de acuerdar Mami, mi abuela, tu hija Quiero piropos De esos que me decías Regálame rosas A la soma y a la luna Que si ya te sorpresa Con tu mano Toda no hay vida atrás De nada y caricia Que nos pase como Amigo yo Que nos pase como Que nos pase como Amigo yo Que nos pase como Amigo yo 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 Angel Hill